Después de las 25 horas de viaje y con las varias requisas de seguridad que pasé para entrar a Israel, comenzamos a descubrir cómo se vive en un país en guerra. Conocimos cómo son los bunkers que tienen todas las casas de esa nación y luego manejamos por una autopista que nos llevó por territorio palestino y luego hasta Jerusalén, la capital de ese país. A sabiendas del riesgo que corríamos materializado en un ataque terrorista que ocurrió a las pocas horas de haberme ido de allí, recorrimos la vía dolorosa por completo hasta llegar a la Basílica del Santo Sepulcro. Luego nos trasladamos al barrio judío donde se encuentra el Muro de los Lamentos y allí realicé el ritual más sagrado para esa religión. Se hizo de noche y al comprobar que además del temor generalizado, la otra consecuencia que se vive en las ciudades es la completa ausencia de turistas. Así que la siguiente parada de este recorrido es llegar hasta la Franja de Gaza. En mis primeras horas recorriendo Israel había comprobado que, mientras se desarrolla esta guerra contra el grupo terrorista Hamas, en Tel Aviv y Jerusalén, todo se vive en una tensa calma. La gente trata de llevar una vida normal y, sobre todo, muy atenta a las sirenas, porque en cualquier momento pueden sonar y solo hay aproximadamente un minuto para resguardarse en el búnker más cercano. Sin embargo, las zonas de más peligro en el país están al norte en la frontera con el Líbano y al sur frente a la Franja de Gaza, el lugar donde comenzó esta guerra. La mayoría de los habitantes de esos lugares han abandonado temporalmente sus hogares porque hay un miedo latente de que un nuevo 7 de octubre vuelva a ocurrir. Además, que las zonas donde ocurrieron los ataques están militarizadas y solo con un permiso especial puedes ir. Pensando cómo tener acceso a esos lugares restringidos, me comuniqué con Fuente Latina, que es una organización no gubernamental con sede en Israel, para ver si me pudieran poner en contacto con algún ente oficial y así poder entender un poco más lo que está ocurriendo. Agradeciendo mi interés en acercarme a ellos para conocer su versión de la historia, me extendieron una invitación para acompañar a un grupo de periodistas de América Latina que se encontraban en Israel porque tenían una agenda que quizás me podía interesar. Cuando me dijeron qué es lo que tenían planificado, sin duda alguna acepté acompañarlos. Si te ha parecido interesante todo lo que has vivido junto a mí en estos días aquí en Israel, lo que estás a punto de vivir conmigo sin duda alguna marcará un antes y un después, no solamente en mi vida desde que me gradué como periodista, sino inclusive me atrevo a decir que desde que comencé este canal de YouTube. He recibido una invitación para acompañar a un grupo de periodistas internacionales que se encuentran acá en el país para acompañar a las fuerzas de defensa israelí, a los kibbutz atacados por Hamas en el sur de este país. En este momento me encuentro en el edificio donde se encuentra la vocería del ejército israelí. Vamos a conocer más adelante a su vocero, por cierto, uruguayo-israelí, que nos va a poder contar en español todo lo que ha sucedido y adicionalmente la postura que tiene el Estado de Israel en los próximos días de esta guerra. Así que bueno, justamente como te podrás dar cuenta, en la parte de atrás ya varios periodistas le están haciendo preguntas al vocero, quien vamos a conocer también más adelante, a quien nos va a invitar a un salón que se encuentra allá adentro. Y después de eso vamos a emprender camino hacia el sur de este país, acompañados por el ejército israelí. Así que bueno, dice un dicho muy famoso en este canal, no se diga más y vamos a ver qué es lo que estamos a punto de vivir en estos días. Antes de entrar al edificio conocía a quienes conformaban el grupo. Lo integraban Araceli Martínez del diario La Opinión de los Ángeles, Alejandro Rincón de NTN24 de Colombia, Otoniel Martínez de TV Azteca de México, Ileana Labastida del diario Las Américas de Miami, Miguel Garzón de Blue Radio Colombia y Miguel Velázquez de Publimetro. Junto a ellos entré al edificio para conocer a Ronnie Kaplan, portavoz para los medios internacionales de las Fuerzas de Defensa de Israel. Una de nuestras primeras inquietudes fue saber su postura ante la opinión mundial sobre que la respuesta de Israel ha sido desproporcionada y que en Gaza han muerto miles de palestinos inocentes que no tienen nada que ver con jamás. Nosotros lamentamos profundamente la m**** civil sea gazatí o sea israelí. La lloramos y nos duele lo más profundo del alma. Pero lamentablemente, cuando vos tenés un grupo que se distribuye, se esparce durante 16 años, a lo largo y ancho de la franja de Gaza, mimetizándose e incrustándose dentro de la población civil, no es fácil para un ejército moderno luchar contra ese tipo de grupos. A veces están buscando un terrorista, el terrorista está en un piso de arriba, vean a estos soldados llegar y lo primero que hace es sacar o llevar por esa callejuela donde están nuestros soldados a 15 o 20 madres con sus hijos o con sus bebés para enfrentarse al ejército. Obviamente que el ejército retrocede. Ustedes se imaginan a nuestra gente haciendo algo a... Pero sí, o sea, todas las guerras son trágicas, hay víctimas civiles como en todas las guerras, ojalá y no las hubiesen. Después de hacernos un resumen de lo que hasta el día de hoy ha ocurrido en la guerra entre Israel y Jamás, cada uno de los integrantes del grupo tuvimos un momento a solas con el capitán Kaplan. En una guerra hay dos bandos y el mundo está dividido en quienes apoyan a Israel y en quienes apoyan a Palestina y también al grupo terrorista Jamás. Yo creo que en este momento usted nos dé la postura o le hable a aquellas personas que no apoyan a Israel, que sienten que Israel es el malo del juego. Inclusive he llegado a escuchar posturas como que el Estado de Israel se durmió a propósito para permitir que esto ocurriera. No le hable en la cámara a las personas que están con ustedes, háblele a quienes no apoyan la postura, del Estado de Israel. ¿Qué les puede decir? Oscar, esto no es una guerra contra el pueblo palestino ni tampoco es una guerra contra el Islam, bajo ningún concepto. Esta es una guerra contra un grupo que más a población civil israelí del día 7 de octubre y nos declaró una guerra que básicamente no tuvimos otra que lucharla. Estamos hablando de un grupo cuya carta magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Que quiere establecer un califato y devolvernos al principio de la Edad Media sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno. Algo que no vamos a permitir bajo ningún concepto y contra ellos estamos luchando, no contra otro. Hacemos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para maximizar el daño a los terroristas en la Franja de Gaza y minimizar el daño a los civiles, a las infraestructuras civiles dentro de la Franja de Gaza. Oscar. Yo sé que quizás la próxima pregunta es como adivinar qué va a pasar en el futuro, pero desarticular al grupo terrorista jamás es también desarticular al gobierno que en este momento está en Gaza, ¿verdad? Cuando eso ocurra, ¿qué cree usted que va a pasar con ese territorio? Efectivamente es difícil especular, pero es nuestro objetivo desmantelar jamás tanto en su infraestructura gubernamental, su régimen, como en su infraestructura militar que tiene un accionar terrorista. Nosotros vamos a seguir las directivas del gobierno israelí con respecto a cómo se va a estabilizar esa zona y vamos a dar nuestras recomendaciones desde el punto de vista de defensa. Pero sabemos que no puede allí regir un gobierno que incite al odio, incite a la violencia, incite a la destrucción del Estado de Israel, de los israelíes y de los judíos en el Estado de Israel y en todas partes del mundo. Porque con ese tipo de educación básicamente no podemos conseguir la paz. Y acá el objetivo es conseguir paz y la esperanza de que haya paz para todos los ciudadanos de la zona, para todos los pobladores de la zona a largo plazo. Habiéndonos respondido, todas y cada una de nuestras inquietudes, nos montamos en una van y comenzamos nuestro camino hacia el sur del país. Por cierto, a una cuadra de donde me estoy hospedando se encuentra esta redoma, que es un lugar donde la gente recuerda a los familiares que se encuentran secuestrados. Y por ejemplo, vemos acá una bandera de Israel, tenemos una corona de flores y a fotos de las personas que esperan que se regresen muy pronto. Y es la plaza de la recordación. Es la plaza donde las personas vienen a orar por su próximo regreso. Y bueno, ya que estamos acá, quiero aprovechar la oportunidad para hablarte de Surfshark, que es el mejor VPN que existe en la actualidad. Y que por cierto, estoy seguro que será súper útil en tu vida. Además, recuerda que ellos son los patrocinantes de este video. Si por casualidad no sabes qué es un VPN, un VPN es una red privada virtual que crea una burbuja de seguridad muy útil, sobre todo cuando te necesitas conectar a una red pública Wi-Fi, como por ejemplo las que se encuentran en un aeropuerto, en un café o en una plaza pública como esta. Por cierto, te quiero mostrar un dato curioso que aquí mientras estoy hablándote de esto, a mi celular se ha conectado automáticamente a la red Wi-Fi de esta plaza. Y recuerda que en estos lugares pueden estar personas malintencionadas y que sin un VPN pueden utilizar y robar tu información a través del Wi-Fi. Además, algo único de Surfshark es que con un mismo pago mensual te puedes afiliar a su nuevo servicio Surfshark One para que adicionalmente al VPN tengas Search y Alert, herramientas que te ayudarán a incrementar aún mucho más la seguridad en tu dispositivo. Por ejemplo, te quiero hablar de Surfshark Alert, la herramienta que te notificará ante una posible filtración de tu información personal, como por ejemplo, contraseñas o datos de tus tarjetas de crédito antes que la situación se salga de control. Si estás interesado, te invito a que ya mismo te descargues Surfshark en tu dispositivo. Además, presta mucha atención que por estas fechas decembrinas te tengo una promoción súper especial en la que utilizando el enlace que se encuentra en la cajita de descripción o mi promo code Alejandro. Podrás disfrutar de seis meses extra completamente gratis. Nuestro destino esa tarde era el kibbutz Far Asa, ubicado a 800 metros de la franja de Gaza. Desde la comandancia de la vocería de las fuerzas de Israel, que se encuentra en pleno centro de Tel Aviv, el trayecto es de aproximadamente una hora y media. Por eso es que los misiles que lanza el grupo terrorista Hamas tardan en llegar a esa ciudad apenas un minuto y medio. Cuando nos enrumbamos a la autopista con destino al sur, no tardaron en aparecer los avisos del Eres Crossing, uno de los tres puntos fronterizos para pasar a Gaza, el territorio que controlan los del grupo terrorista Hamas. Mientras más avanzábamos, dos cosas me comenzaron a llamar la atención. Primero, muy poco tráfico. Y eso no solo se debía a que la mayoría de las personas que viven en el sur de Israel abandonaron sus hogares por el miedo a vivir tan cerca de Gaza, sino que además el ejército tomó la mayoría de esas comunidades y no hay libre acceso. La otra es que, como te das cuenta, cada vez más veíamos mucha presencia militar en todas partes. Como por ejemplo, todos esos oficiales que se encuentran en esa parada de autobús. Apenas unos minutos después, pasamos por el punto de control que te da acceso a la zona que solo puedes entrar si estás acompañado por el ejército. Esa zona se activó al inicio de la guerra el 7 de octubre. Desde allí estábamos a apenas dos kilómetros de Gaza. Y fíjate algo bien interesante, esos edificios residenciales. Antes del inicio de la guerra, nadie temía vivir en la frontera con Gaza. Ahora, esos apartamentos están completamente desalojados. Cuando todo esto termine, ¿te gustaría vivir allí? Esa es la pregunta que actualmente se hacen miles de israelíes. Chequeaba frecuentemente el GPS y cada vez estábamos más cerca de los terroristas. De repente, el aván donde viajábamos recibió una indicación y nos detuvimos por completo. Teníamos que bajarnos y ponernos un chaleco antibalas con este gran aviso que dice prensa. No sabía si sentirme más seguro o no, porque con tan solo tener puesto eso encima era la advertencia de que cualquier cosa podía ocurrir. Bueno, después de aproximadamente una hora y media de camino, hemos llegado al kibbutz Farhasa. En este momento nos encontramos a aproximadamente 500 metros desde la frontera de la franja de Gaza. Mis primeras impresiones de estar en este lugar, si bien es cierto, se respira una total tranquilidad y una total calma, pues él simplemente hecho de tener puesto este chaleco, este casco y a pesar de que estamos en este momento en los días de tregua donde se supone que nada debería pasar, esta misma vestimenta pues sencillamente es porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Aquí estoy acompañado por mis colegas, periodistas, Alejandro de NTN24 y Caracol, pues aquí está mi amigo Toniel de TV Azteca. Esto pesa, pero es la única forma de estar seguro en este lugar. Absolutamente. Nuestra amiga también del diario de la opinión de Los Ángeles. Aquí está nuestro querido Rafa. Ah, de Fuente Latina. Amigo, gracias por todo tu apoyo. A ti. Vamos a ver qué nos espera este recurrido en donde hace apenas un mes ocurrió la peor tragedia que haya vivido el pueblo de Israel justamente acá en su país. De buenas a primeras, este parecía un lugar tranquilo y de hecho antes del 7 de octubre lo era. Aquí vivían aproximadamente 900 personas, cientos de familias enteras, muchos niños. Nadie temía vivir a escasos metros de la franja de Gaza porque la promesa que se le dio al pueblo judío es que Israel sería el país más seguro con el ejército más moderno del mundo. Esa percepción cambió el día del ataque que ocurrió justo aquí, aquel sábado oscuro. Ahora, seguramente has escuchado muchísimo la palabra kibbutz y no entiendas de qué se trata. Voy a dejar que el propio vocero de las fuerzas israelíes nos los explique. Es tipo una comuna. Si bien se privatizaron en los años 80, esto fue una experiencia socialista acá en Israel, una de las principales experiencias socialistas en el mundo. Far significa pueblo, Gaza, el poblado de Gaza. Estamos a prácticamente casi dos kilómetros, un poco menos de dos kilómetros y las zonas más aledañas del kibbutz, los campos más aledaños, ustedes van a ver ahora la franja de Gaza, están a prácticamente 800 metros de la franja de Gaza. La ciudad que está enfrente nuestra en Gaza, perdón, el barrio, es el barrio de Yevalia. Yevalia está acá enfrente nuestro. En este kibbutz vivían 900 personas y de las 900 personas tenemos 58 que fueron 17 9 de ellos llegaron antes de ayer, es decir, el día domingo fueron regresados, fueron liberados nueve de ellos, hubieron seis heridos y una persona desaparecida aún de este kibbutz. Hay gente que está desaparecida, quizás hay gente que se quede desaparecida. en el kibbutz Far Asa parece que el tiempo se detuvo. Todo está exactamente igual a como quedaron las cosas aquel 7 de octubre. Cuando comienzas a caminar, la sensación de vacío es abrumadora. El silencio solo era interrumpido por la voz del capitán Kaplan. De repente nos encontramos a una señora que estaba de vuelta por primera vez desde el día del ataque. El ejército la rescató 12 horas después mientras permaneció escondida en su hogar escuchando todas las atrocidades que pasaban sus vecinos. Ella se salvó de milagro porque a sus dos hijos jamás se los llevó sin la guerra. ¿Te gustaría volver a vivir aquí cuando la guerra termine? Vamos a hacer. Vamos a ver. A Aníbal le dije a Tejano. Te digo que vamos a venir a vivir con ella. Yo soy de Orbezman hace... Hay mucho tiempo todavía. Y es que no me cabe duda que la intención de regresar aquí está más lejos que nunca. Este lugar jamás será el mismo. Por más que esta casa haya sido un hogar nunca olvidarás el horror que aquí se vivió. Mientras avanzábamos me daba cuenta que las casas fueron marcadas con un número y un símbolo. Básicamente habla de cómo fueron limpiando de terroristas cada casa y estableciendo cuánta gente fue y cuánta gente fue en esa casa o herida. El día del ataque es el 7 de octubre. Es el último día que es el corolario de las fiestas judías o de las altas fiestas judías con el año nuevo judío y con el día del perdón y con la fiesta de las cabañas y ese último día terminaba la fiesta de las cabañas y aquí una cabaña como se quedó aquí ya todo el mundo en Israel sacó sus cabañas o de su jardín o de su balcón y aquí todavía está la cabaña. El ataque fue en un día de fiesta. A veces costaba entender el horror que aquí se vivió pero con el ejemplo que estamos a punto de escuchar nos lo podremos imaginar perfectamente. Fíjense que están los termilín ¿cómo se dice en español? Las balas o sea ¿qué pasa en un kibbutz? En un kibbutz los niños los bebés a veces los llevan ni siquiera en un carrito sino que los llevan así o sea esto es lo que llamo un agalón como un carrito de bebé entonces lo llevas así al niño al bebé y así va el kibbutz pero fíjense como quedó acá y es una una marca registrada de los kibbutzim porque los kibbutzim son muy importantes en el desarrollo del Estado de Israel ¿verdad? Están sobre las fronteras también fíjense que este es del año de 1953 y aquí pueden ver los bebés o sea cómo quedó esto en este mismo lugar cuando ustedes vengan acá a los 3-4 años esto va a ser un paraíso de todo el recorrido comenzamos a ver una de las casas más afectadas a las que la mitad del techo está completamente destruida no se sabe exactamente qué sucedió aquí si cayó una bomba si fueron que hubo un incendio allá adentro y que pues la casa colapsó un poco de los vidrios que estallaron en el momento que llegó el ataque aquí un lugar un oasis de paz que en tan solo un segundo se convirtió en un infierno y esta es una de las imágenes que creo que nunca se me van a olvidar esto es un coche un coche nos contaba el oficial que este carrito se utilizaba para transportar bebés y mira lo que tenemos acá balas proyectiles dentro de un coche para transportar niños creo que la imagen habla por sí sola llegamos a una escena profundamente dolorosa quiero presentarte a la casa de Lili y Ram quienes vivían en este hogar estaban acá en el momento de la explosión cuando el ataque ocurrió y bueno creo que las imágenes hablan por sí solas mira esto era un techo de plástico esto es impresionante el techo derretido por completo y vamos a entrar a la casa en la que vemos que el techo colapsó completamente acá podemos intuir que era la zona del lavandero la lavadora la secadora el techo se cayó vamos a entrar un poquito totalmente destruido este hogar se terminó en un segundo la sala supongo que acá podíamos intuir que era como la parte de la televisión intuyo exactamente esto es un baño la bañera el lavamanos el inodoro vamos a entrar a una de las habitaciones la habitación de la izquierda la habitación secundaria completamente sin techo la ventana explotó lo que era un cuadro quedó nada más el marco la pintura desapareció esto la habitación principal supongo el techo caído lo que pudiéramos imaginarnos es la calefacción pasamos es una escena extremadamente dolorosa imaginarnos que probablemente las personas que estaban aquí cuando ocurrió todo ni se dieron cuenta de que sucedió y si continuamos explorando la casa lo que intuimos en la parte de atrás es la cochera colapsó completamente si me sigues desde hace tiempo sabes que en este canal hemos realizado muchísimos house tours pero créeme que no estaba preparado para el que te acabo de grabar y es que apenas era el abreboca de lo que estábamos a punto de ver resulta ser que toda la parte oeste del kibbutz Far Asa la que se encuentra más cerca a la frontera con Gaza había sido destruida por los terroristas de Jamás la mañana del 7 de octubre para que lo vean con sus ojos este es el barrio de Sallahía en la franja de Gaza está más o menos o sea la verja de seguridad que ustedes la ven allí o sea con la franja de Gaza está más o menos a 800 metros de aquí y este es el lugar por el cual ingresaron los terroristas o sea donde está abierta acá la reja en la vía normal imagínense que la guerra no hubiese existido la frontera la gente podía llegar hasta la reja hasta allá o hay un perímetro de separación es todo este perímetro de separación después están los campos de papas que son acá y después es ese perímetro de separación en el límite con Líbano no tenemos este perímetro de separación el perímetro de separación de cuántos metros es depende del lugar lo ves acá veamos qué son estos dos kilómetros qué función cumple este periodo de separación una zona que puedes tener más capacidad de respuesta básicamente pero el límite normal donde la gente puede caminar es hasta allí así es la gente normal puede caminar hasta allí los agricultores pueden ingresar un poco más para hacer su trabajo habíamos llegado al principio de esta triste historia al lugar más peligroso de nuestro recorrido por primera vez veía con mis ojos y con el lente de esta cámara a la franja de Gaza un lugar que debería ser pacífico pero que desde 2007 es gobernado por el movimiento de resistencia islámica el nombre oficial del grupo Hamas cuyo único objetivo de existir es destruir a Israel como país e instalar en este territorio un califato la mañana del 7 de octubre aprovechándose que el ejército israelí había descuidado esta zona para enfocarse en los ataques de Hezbolá en la frontera norte con el Líbano derribaron la cerca que demarca la frontera entraron por los campos que están sembrados con papa luego destruyeron esta reja que como estás viendo sigue rota y entraron para hacer lo que se les dio la gana los testas tuvieron aproximadamente 12 horas dentro de Israel sin que ninguna fuerza del ejército de este país los detuviera además llevaron a casi 300 rehenes inclusive dio tiempo para que luego de cometer el horror entraran a las casas a robar como se evidencia aquí con la ropa de los dueños de este hogar completamente regada creo que no hace falta tener mucha imaginación para poder ver lo que aquí ocurrió ahí está la reja por ahí ingresaron y lo destruyeron completamente todo apenas ingresaron mira las casas la escena está perfectamente como una fotografía de cómo quedó esta situación vemos colchones o sea esta gente entró a las habitaciones y sacó los colchones los dejó allí las mesas que estaban ahí adentro vemos incluso hasta café cigarrillos y todo absolutamente todo destrozados las familias que estaban en este momento ni siquiera probablemente se dieron cuenta de lo que estaba pasando no entendieron nada no tuvieron la oportunidad de reaccionar ni de defenderse de ninguna manera simplemente esta gente violó la reja de seguridad ingresó y lo quemó todo a su paso para que tengas una idea de la dimensión del impacto tenemos el techo de esta otra casa completamente derretido se fundió el techo este plástico está totalmente ya seco como una fotografía quedó allí como el impacto de la bomba de lo que haya sido del instrumento que hayan utilizado para hacer que esto se volviera un lugar completamente destrozado honestamente es difícil para mí estar aquí ante esta escena de horror de imaginarme cuántas personas estaban aquí descansando apenas en el pleno amanecer estaban tranquilitas y por supuesto por respeto a esta escena ni siquiera me atrevo a pasar porque allí probablemente todavía están el sentimiento las almas la energía de estas personas que creyeron en la paz que creyeron en la tregua que creyeron en la hermandad entre el pueblo de Israel y el pueblo de Gaza que creyeron en la promesa de venirse a vivir para acá en un lugar que teóricamente debe ser de paz de hermandad de tranquilidad pero como ya lo hemos escuchado en el transcurso de esta serie el mayor sentimiento que tiene la gente que vivía acá es de traición es de dolor es de decepción se les prometió vivir aquí y formar familias y esto fue lo que quedó espero que puedas escucharlo bien pero a pesar de la tregua eso que se encuentra sobrevolando sobre nosotros ese ruido es el de un dron de seguridad a pesar de que teóricamente no debería pasar nada están vigilando de que así sea de que no haya ningún movimiento en falso porque los son precisamente eso personas mentirosas a las que poco se les puede creer y que que te pudieras imaginar si acá creyendo de que supuestamente hay un acuerdo se rompa en cualquier momento así que por eso estamos con estos chalecos con este casco con el ruido de ese dron que está volando chequeando que no pase absolutamente nada estamos visitando tan solo uno de los kibbutz y tan solo una de las rejas que se quebraron y se penetraron en la oportunidad ¿cuántos más? ¿cuántos lugares más hay como estos? unos ocho en total ¿ocho kibbutz? no son distintos poblados está también en más de 370 la fiesta por la paz en la fiesta nova verdad que era aquí también muy cerca y otro tipo de poblados también aquí en la zona y en algunos casos ciudades con esta reja rota y viendo a Gaza allí ¿usted qué siente sobre el pueblo de Gaza? ¿piensa en el enemigo? ¿piensa en qué? en lo profundo en la oscuridad de la guerra tengo la esperanza que un día vamos a tener paz y si nosotros logramos jamás que es uno de nuestros principales objetivos en esta guerra junto con devorar nuestros rehenes los dos son los principales objetivos si logramos hacerlo vamos a tener seguridad para la población civil allí en la franja de Gaza aquí al lado seguridad para la población israelí y vamos a evitar que se propague este tipo de ideologías fundamentalistas islámicas en otras partes del mundo que pega y antes de atacar no avisa ¿esa reja tiene algún plan de volverla a recuperar pronto? ¿de que eso no sigue así? ¿la seguridad de estas zonas sigue en riesgo? toda esta zona va a ser una zona cuando vuelvas en dos o tres años va a volver a ser un paraíso nos va a llevar tiempo pero somos un pueblo que lo que no nos mata lo fortalece y vamos a transformar esta amenaza en una oportunidad y esa es al fin y al cabo nuestro objetivo en el largo plazo nos está interrumpiendo el sonido de un dron ¿correcto? creo que es un dron sí ok estamos pendientes de la seguridad de todo lo que está ocurriendo ¿desconfían de que a pesar de la tregua que se está viviendo este trato se pueda romper? en jamás no se puede confiar entonces tenemos que estar protegiéndonos no vamos a abrir fuego estamos siguiendo al pie de la letra la directiva de nuestro gobierno pero si eso se abre en fuego vamos a saber defenderlos también te recuerdo que en conflictos pasados la operación marco y productor del 2014 en el marco de un cese de fuego jamás lo rompió más de una docena de veces y en una de ellas a varios soldados israelíes y secuestró el cadáver del soldado Adar Golding cuesta mucho imaginarse el futuro de este lugar el mayor Ronnie nos prometió que en aproximadamente dos años podríamos volver a este lugar que debe ser y que en algún momento fue un paraíso de paz donde muchas familias construyeron el futuro o trataron de construir el futuro de sus hijos pero en realidad cuesta mucho creer que luego de las atrocidades y luego del terror que se vivió aquí a alguien le pudiera gustar reconstruir la vida y hacer una familia en un lugar donde hubo tanto dolor y tanta tragedia yo me quiero aventurar a decir que que este kibbut probablemente será convertido en un memorial en un lugar para recordar a las personas que aquí perdieron su vida porque de verdad me cuesta muchísimo imaginar que sobre las ruinas de tanto dolor se pueda volver a construir un lugar de paz un lugar de armonía son tantas las preguntas que tengo en este momento en mi cabeza que ni siquiera quiero seguir pensando se me ha secado la boca en varias oportunidades porque estar acá sobre todo no solamente con lo visual sino que también con lo que no puedes sentir que son los olores que siguen frescos honestamente es un trabajo bastante difícil pero nos queda como humanidad confiar en que las cosas mejorarán regresarán a la normalidad que habrá paz que habrá convivencia y que el pueblo de Israel pueda convivir con sus vecinos de Gaza que ese debería ser el objetivo compartir el mismo cielo el mismo planeta y exactamente el mismo aire que respiramos a tan pocos metros de dos culturas tan diferentes y de maneras de pensar comenzó a caer la noche y fue hora de regresar a Tel Aviv como ya te lo comentaba anteriormente entre tantos de los objetivos de esta guerra es que regresen a casa los casi 300 rehenes que jamás se llevó aquel sábado 7 de octubre coincidió que durante los días de esta tregua o como le llaman las fuerzas de defensa israelí la pausa operacional se comenzó el intercambio de rehenes pero aún son decenas los que continúan en cautiverio por eso otro lugar que se ha convertido en importante en los últimos días es el que estamos a punto de conocer ha caído la noche y qué mejor manera de comenzar este recorrido nocturno con un gran amigo que por cierto no veía desde la última vez que vine a Israel que si por casualidad no conoces pues te lo quiero presentar es Idán Matalón amigo qué gusto verte a mí también gracias por estar aquí explicando al mundo lo que está pasando en Israel en serio para mí es un placer te agradezco Idán una pregunta nos quieres presentar dónde estamos en este momento estamos en una plaza muy icónico en Tel Aviv que se llama Plaza Deezingrove y después del día del 7 de octubre muchas personas llegando aquí para apoyar a Israel poner candelas sobre los muertos y los secuestrados y desde el 7 de octubre todavía es un lugar de sentir más cercano a la gente de Israel a la situación sentir como más unidos así es a ver quiero más o menos un poco mostrarte qué podemos encontrar en esta redoma porque a pesar de que se llama Plaza en realidad para mí es una redoma así lo decimos en Venezuela coméntamelo aquí en la parte de abajo cómo lo dicen en tu país sé que le llaman Rotonda también por ejemplo vemos la foto de esta persona con una velita que podemos intuir que es alguien fallecido eso es en hebreo se dice por la memoria de mi papá más perfecto del mundo como te podrás dar cuenta muchas personas han traído acá pues todo tipo de recuerdos muñequitos fotos velas es un memorial la plaza se ha convertido en una especie de desahogo para las personas yo tengo también memoria muy fuerte en el 8 de octubre llegué aquí a esta plaza y podía ver así mi amigo y estuvimos llorando y abrazamos y es algo muy importante hay muy buen ambiente fíjate tú cómo las personas se siguen congregando en la plaza por ejemplo para escuchar a este cantante a ver amigo las canciones de este amigo son canciones normales o tienen que ver con la situación tiene que ver con la situación él como está cantando niños pequeños niños grandes eso es las palabras está conectado a la situación es una situación de tristeza es imposible no conectarse con el sentimiento que se vive acá en esta plaza porque las personas que están congregadas acá pues sencillamente vienen a desahogarse a despejarse un poquito a compartir un poco para no sentirse solos en casa precisamente para sentirse acompañados en un sentimiento de comunidad acá en Del Aviv amigo será que seguimos recorriendo porque me hablaste de algún lugar que es importante que vayamos a visitar ¿no? sí sí vamos mira y por ejemplo podemos encontrar este aviso único que solamente lo he visto en esta plaza en donde claramente fíjate dice secuestrado y ponen un espejo y claramente nos podemos ver reflejado en nuestra cara porque como dice acá puedes haber sido tú secuestrado desde tu casa por jamás haciendo un mensaje totalmente empático para que si hay alguien que en este país no se identifica con esta causa recordarte que puedes haber sido tú el secuestrado y que estuvieses ahí en Gaza con las demás personas de verdad que muy interesante la semántica del mensaje porque hemos visto este tipo de avisos por todo el país y es la primera vez que veo uno siendo un espejo estoy seguro que tú has escuchado el concepto de la cúpula de hierro y si por casualidad no sabes qué es la cúpula de hierro es un sistema sumamente poderoso y con mucha tecnología que cubre la mayoría de la capital de Israel y muchos lugares importantes acá en el país ¿cómo funciona la cúpula de hierro? pues literalmente un misil sale y lo interceptan otros misiles para que acá en Tel Aviv no pase nada pero tú crees que no pase nada pues déjame decirte que a veces sí pasa cosas a veces el cúpula no es no funcionando a veces exactamente y tú dices bueno estamos acá tranquilos en Tel Aviv no pasa nada no pasa nada y tú le puedes comentar a la gente en dónde estamos y qué pasó justamente en este edificio la verdad que en el 7 de octubre estuve viviendo aquí en una casa Airbnb y un misil cayó muy muy cerca a mi departamento en el 7 de octubre para ponerte un poco en contexto y Dan vivía a una cuadra de aquí sí te acabas de mudar hace un mes y un misil destruyó el tope de ese edificio fíjate y lo que te está impresionando es que me dijiste que tenías como un mes que no venías y ya lo están reparando pero muéstralo muéstralo mira sí ahora es mejor pero hace un mes tú pudiste ver el refrigerador el refrigerador toda la casa como abierta así por el misil ya tenemos esos casos en todo Israel no solo en Tel Aviv a veces hay misil que está cayendo pero fíjate sin cúpula de hierro estamos hablamos sobre miles de misiles cayendo a edificios qué bien que tenemos la cúpula de hierro lógicamente qué bueno que tenemos la cúpula de hierro porque ni siquiera pudiéramos estar hablando tú y yo aquí porque hace rato hubiesen destruido Tel Aviv pero hay un pequeño porcentaje de error en ese sistema tan tecnológico y estamos conscientes de que ojalá que no pero pudiera pasar de que aquí estamos en la tregua todo tranquilo ¡Bum! lanzan un misil y el error y si hay error y qué pena que el error fue en el 7 de octubre que porque ya estuvo con trauma suficiente trauma necesitaba volver y ver eso afortunadamente acá en Tel Aviv como tú muy bien conoces está el sistema de las alarmas y a la familia que vivía en ese apartamento le dio chance de correr durante un minuto y medio y de esconderse por eso fue que salvaron su vida pero literalmente pues todo su apartamento quedó destruido ahora tú te podrás imaginar vivir en el apartamento de abajo o en el piso de más abajo donde los otros departamentos no sufrieron tanto como el de arriba porque vamos a estar claros que cuando cae una bomba explotan todos los vidrios la ola expansiva se corta la luz se corta el agua y por supuesto te podrás imaginar como me lo decía Aidan que todos los carros que estaban estacionados al frente del edificio sufrieron pérdidas en el carro de mejor amigo mejor amiga está viviendo en este edificio y también este edificio algo pasó allá por agua no sé o sea no es ni siquiera el trauma de imaginarse vivir en el edificio que fue afectado sino en toda la cuadra toda la cuadra está con trauma claro lógicamente probablemente la frase que más se repite en todo este país es bring them home now la vemos en cada esquina en todos los avisos en las pantallas en la televisión y bring them home now si lo traducimos al español sería como que regresenlos a casa ahora y justamente estamos en un lugar sumamente icónico en la capital israelí estamos en la plaza de los secuestrados y justamente si estás viendo que a mi lado está una mesa extensa con un montón de sillas copas platos pues representan el puesto de cada una de las personas que jamás secuestró que están en Gaza en situaciones completamente inhumanas y aquí en esta mesa pues está su puesto con una silla con una flor color amarillo con una copa incluso hasta vino esperándolos para cenar y adicionalmente a la mesa hay muchos otros símbolos que representan la libertad la liberación y bueno digamos que en este momento son un cuarto para las 11 de la noche en horas del día aquí hay mucho más movimiento porque los familiares de esos se encuentran esperándolos aquí porque como ya recordarás en estos días de tregua pues han estado liberando algunas de las personas que están en Gaza por el grupo jamás querido amigo Idán estaba presentándole a la gente la mesa pero que otras cosas importantes hay acá simbólicas es la plaza oficial en Tel Aviv que representa los y todo el día cada día las familias están aquí ahora es un poco vacío porque hace una hora están liberados 10 mujeres de Gaza entonces todas las familias están ahí en los hospitales ya no están aquí pero mañana vamos a tener otra liberación de personas y vamos a tener muchas personas aquí el media de todo el mundo va a estar aquí también otra vez ya están en el fin de esta noche que es una noche muy importante y feliz para muchas familias pero también hay mucha tristeza todavía tenemos 160 secuestrados en Gaza y hay por ejemplo niños que necesitan decir adiós al papá que se quedan porque no hay todavía liberación de hombres imagínate que un niño con el papá de él muchos días están ahí en Gaza juntos secuestrados y después tienen que separarse entonces el niño está feliz de volver acá pero su mamá se quedó ahí y no sabemos cuando el papá va a estar libre no sabemos y así como ves de manera simbólica y representativa esta enorme mesa con muchos puestos podemos ver aquí del otro lado de la plaza pues la representación de los niños secuestrados y es súper triste porque asemeja a un parque donde los chicos están jugando encima de las sillas podemos ver peluches y podemos ver muñecos vemos a un bambi vemos a un osito a un perrito también a un hello kitty y así como está la representación de los adultos aquí aquí está la de los niños pues la promesa del ejército israelí es que los regresen a todos a todos ninguno se puede quedar en Gaza en manos del grupo jamás a ver ¿qué tienes allí? quiero darte algo muy importante que casi toda la gente la mayoría de la gente de Israel están con esto todo el día sí alev shelanu shavui be'aza significa este corazón está secuestrado en Gaza y después tienes aquí en inglés bring them home now entonces quiero darte otro también es oficial es de el original original he visto que todas las personas acá en Israel llevan puesto esa placa que es un grito para que ninguna de las personas secuestradas se queden en manos de jamás bueno es un honor para mí que me estés otorgando esta plaquita que le he visto a todas y cada una de las personas que viven en este país y agradezco este regalo porque lo llevaré hacia ti como lo dice la plaquita con mi corazón está con ustedes está en Gaza y uniéndome al sentimiento para que los traigan todos ahora gracias y unidos ahora por siempre con esta plaquita en el próximo capítulo hablamos con las víctimas y nos enteramos de algo que jamás te hubieses imaginado sabes qué piensa el pueblo israelí sobre sus líderes están acuerdo con las acciones de su ejército sienten que las cosas las están haciendo bien te quedarás sin palabras además me acompañarás en un viaje de casi tres horas hasta el lugar más peligroso de Israel la frontera con el Líbano a metros del grupo armado Hezbollah cómo se vive en un lugar donde nunca ha habido tregua y donde a diario se lanzan bombas suscríbete a este canal para que te enteres de la respuesta y no te pierdas ni un solo capítulo sobre esta serie en la que descubrimos qué se siente vivir en un país en guerra